Y de inmediato nos trasladamos al Estado Zulia con el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Buenas tardes Venezuela. Hoy día de gobierno. Gobierno para la salud. Gobierno en salud. Gobierno con la salud. Estamos aquí en Maracaibo. Hoy estuvimos en un acto previo con los militares de la zona de defensa integral Zulia. Una zona impresionante, lleno de fervor, de compromiso, de lealtad de los militares que ejercen su función en defensa del territorio de Occidente, del país. Extraordinario. Bajo el sol estuvimos en ejercicios y luego estuve compartiendo un mensaje de compromiso, de lealtad. Y estamos acá en esta empresa, SM Pharma, una empresa recuperada por la revolución. Una empresa de fármacos, de medicina. Porque Venezuela está produciendo y va a producir todas las medicinas que necesita nuestro pueblo. Para que en el sistema de salud público, de seguridad social, en barrio adentro, le lleguemos directo con la medicina a nuestro pueblo como debe ser en socialismo. Hoy estoy con la doctora Márquez, María Ángela, con el doctor Hernández, con el ministro de salud, Carlos Alvarado, y con nuestro compañero, gobernador constitucional y legítimo del estado Zulia, Omar Prieto. Este joven muchacho que ha dado la sorpresa de un liderazgo renovador necesario para el Zulia. Nuestra vicepresidenta ejecutiva del Cieloína, Rodríguez Gómez, la primera combatiente, Silita Flores, Silita de Zulia, la quieren mucho. Ahorita venía ahí la gente dándole abrazos. Y estamos aquí, pues, como marcha el proceso de recuperación productiva de esta empresa de salud del pueblo. Por favor, doctora Márquez. Bueno, la empresa es una empresa de fármacos, estamos acá en el estado Zulia, tenemos 42 años como empresa farmacéutica, una empresa que se ha dedicado a proveer a toda Venezuela los medicamentos que fabricamos acá. Estamos en capacidad de fabricar, actualmente, contamos 216 productos, de los cuales son moléculas como materia prima, aproximadamente unas 106 activos, con sus combinaciones respectivas, tanto de uso cardiovascular, el uso para la diabetes, antibióticos, antitusígenos y la línea de inyectable. Correcto. Aquí producen toda esa gran capacidad. Sí, en este momento estamos viendo un proceso, que es el proceso etiquetado de un polo para suspensión para niños, que ha sido fabricado y en este momento estamos etiquetándolo. Correcto. Esto es una empresa recuperada de un ejercicio que me decía el gobernador Omar Prieto, de especulación, de abandono, que estaba esta empresa, ¿verdad? ¿Verdad? Gobernador Omar Prieto, correcto. Por acá. Correcto. Bueno, seguimos avanzando. Gobernador, por favor, si nos pudiera contar un poco todo este proceso de recuperación progresivo, paulatino. Omar Prieto. Bueno, camarada presidente, primero nuevamente la bienvenida al Estado Zulia, la primera combatiente, vicepresidenta, ministro. Este laboratorio, que ha recibido durante muchos años una buena cantidad de recursos provenientes del Estado, tenía una capacidad de producir aproximadamente 150 productos. Y cuando el año pasado, con el golpe que le querían dar al Estado, el golpe económico, este laboratorio se vino al piso. Aproximadamente llegaron a producir no más de tres productos. Uno de ellos precisamente era un producto para poderlo sacar a exportación y así declarar la empresa en quiebra. Correcto. La fuerza laboral, los trabajadores solicitaron ante el Ministerio del Trabajo el apoyo, ahí inmediatamente participamos nosotros con los trabajadores. Esa es la importancia de tener la unión en un solo gobierno. Correcto. Y un gobierno obrero, un gobierno de los trabajadores, un gobierno del pueblo. Estamos hablando, presidente, de más de 140 millones de dólares. Si ese recurso hubiese reinvertido en estas mismas plantas, esta planta pudiese ser una de las mejores plantas de América Latina. Así es. La vamos a convertir. Es la idea. Mi compromiso con ustedes, profesionales, con ustedes, trabajadores de esta empresa SM Pharma y con el pueblo del Zulia. Y con el pueblo de Venezuela, mi compromiso es completar una inversión poderosa para convertir esta empresa 100% productiva. En una de las principales empresas de Venezuela y de América Latina y del Caribe. Así como la recuperación de todo el parque industrial farmacéutico y la gran capacidad que tiene nuestro país. Un saludo a los profesionales. ¿Cómo están ustedes? Están en pleno trabajo. Por favor, gobernador, continúe. Bueno, presidente, uno de los daños más grandes que se le pudo haber hecho al Estado y a la Nación fue en el momento del dengue. Aquella época donde la chikungunya y el dengue hicieron un daño muy grande a la población. Esta empresa tenía una buena cantidad de vitamina B12 y se especuló con ella y se acaparó. Eso produjo una intervención. Se realizó. Posteriormente, de manera siniestrosa, hubo un incendio en la planta donde se quemaron parte de esos medicamentos. Y empezó esa batalla de los trabajadores con el propio gobierno regional y, por supuesto, el gobierno nacional. Porque hemos tenido la asesoría del Ministerio de Industria con el ministro Taret, su equipo de asesores, de abogados. Y comenzó la gran batalla. Hemos recibido muchas amenazas de varios sectores, pero aquí los trabajadores están sólidos y fieles. Bueno, y los trabajadores deben contar, y los profesionales, todo nuestro apoyo para la inversión en moneda extranjera, en euros, en yuanes, en petro. Lo que haga falta para que esta empresa repunte al 100%. Ya estamos en un 40% de producción, de recuperación, ¿verdad, gobernador? Sí, correcto. Y, presidente, esta empresa, como usted dice, en 100%, podemos estar llegando a cubrir casi la mitad del país. Dios, mediante los 36 millones... Por ejemplo, toda la región occidental del país es muy importante. La producción de fármacos. Yo sigo haciendo un llamado, ministro. Carlos Alvarado, doctor, compañera vicepresidenta, compañero Tarete Laisami. Hoy sigo haciendo un llamado a la inversión, a la recuperación productiva de toda la industria farmacéutica. Y cubrir completo, ir estabilizando cada vez más el abastecimiento directo de la medicina que necesita el pueblo, a través del sistema Barrio Adentro, a través de los sistemas de distribución 800 Salud. Hacer un trabajo verdaderamente humanitario. Eso es una verdadera ayuda humanitaria. Producir las medicinas aquí y que con el médico en mano, en la comunidad, te llegue a tu casa la medicina. Esa es la verdadera ayuda humanitaria. Lo demás es un show barato. Un show barato. Como que Venezuela fuera un país de mendigos. Venezuela no es país de mendigos. Se lo digo a quien se atreva a intentar meter cualquier cosa en Venezuela. A este país se respeta. Y lo voy a hacer respetar. Pero además tenemos nosotros que producir. Producir. ¿Producir para quién? También para la salud del pueblo. Así de sencillo, Omar. Por favor, continúo, gobernador. Sí, presidente. Ya nosotros, la semana pasada, colocamos a través de la asesoría del ministro de Salud, dos millones de unidades. En el sector penitenciario, en Farmapatria, en PDVSA, en el sector salud, Zulia. Ahora, el impulso es bueno, seguir produciendo. Cuando hay buenos stops, les decía hace unos minutos, de materia prima de principio activo, que nos permiten poder, en los próximos meses, abastecer. Por supuesto, el reimpulso. Hoy hay que tener un plan de crecimiento productivo, un plan de crecimiento productivo, de inversión. Es ahí donde el equipo económico, la vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente Taret, el AISAMI, tienen que estar montados para el plan necesario de crecimiento. Estamos empezando el año, estamos empezando el año, enero, la inversión para el primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre. Y nos den la sorpresa, bella sorpresa, de que con la inversión suficiente, en el mes de julio, agosto, esta empresa esté 100% productiva. Y además sirva de ejemplo para el resto de la industria farmacéutica. Y nosotros, como tenemos objetivo para el segundo semestre de este año, tengamos pleno abastecimiento del sector fármaco con producción nacional. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Ese tiene que ser el objetivo. Bueno, vamos ahora al CET, ¿verdad? Le doy pase al CET, mientras nosotros nos dirigimos en las puertas de esta empresa recuperada por los trabajadores y las trabajadoras. SM Pharma, adelante. Tenían ustedes el recorrido que hace a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en esta empresa SM Pharma, empresa de fármacos recuperada en la revolución bolivariana como parte del compromiso del gobierno de eficiencia en la calle. Ha llamado el jefe de Estado venezolano a la recuperación productiva y también convertir esta empresa en 100% productividad y toda la recuperación del parque farmacéutico. A esta hora es saludado el jefe de Estado venezolano, presidente constitucional. Lo que debemos hacer es productividad en el país. No somos mendigos de nadie, por lo que no aceptamos ayuda humanitaria porque forma parte del plan de intervención y el plan conspirativo porque Estado, desde el gobierno de Estados Unidos, Venezuela debe ser respetada. Así lo ha dicho el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. Todo el apoyo en inversión para que sea la capacidad productiva de esta empresa SM Pharma 100%. Estamos en la actualidad 40% de productividad y podemos cubrir la mitad del país en medicamentos en los próximos meses. Hizo un llamado contundente a la recuperación de la industria farmacéutica en todo el territorio nacional como parte de la agenda económica bolivariana del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. De estabilizar el abastecimiento para la atención a través de Barrio Adentro 0800-SALUD. He saludado al presidente constitucional en el set principal desde acá, desde Maracaibo, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Un recibimiento caluroso al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Ante las agresiones externas, el pueblo de Venezuela se levanta con dignidad, con trabajo, con productividad como parte de la agenda económica bolivariana o en un motor elemental y trascendental como lo es el motor farmacéutica. Esta es la ayuda que necesitamos acá. No somos venigos. El pueblo venezolano es trabajador. El pueblo venezolano invitó también a sumarse al plan de abastecimiento del sector farmacéutico, así como también las inversiones externas en el país como parte del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Saludo Maracaibo, saludo. El Zulia amado. Nuestro Zulia amado. Nuestra Maracaiba linda, linda. Saludo al alcalde de Maracaibo, compañero, hermano, el Willy Casanova. El Willy del pueblo. Estás bastante delgado, Willy. Se ve que la acción es intensa, el Willy. Delgado y tostado por el sol. El Willy Casanova. Igualmente quiero saludar a los alcaldes Samuel Contreras de Baral. Vladimir Labrador de Colón, camarada. Luis Caldera de Mara, camarada. Tiberio Bermúdez de Miranda, Tiberio. Indira Fernández de La Guajira, mi hermana, compañera. Betty Zuleta de Machiques de Perijá, Betty. Orlando Urdaneta, el bueno, el sano, de la cañada de Urdaneta. Leonidas González de Lagunilla. Leonidas. Olegario Martínez de Rosario de Perijá. Pedro Duarte de Cabima. Ah, buena paliza le dimos aquí a la derecha en las elecciones de alcaldía, ¿verdad? Yurani Pino de Balmore Rodríguez. Junior Mujica de Jesús Enrique Lozada. Héctor Navarro. Nava, perdón. Me perdona por compararlo o nombrarlo como un traidor. Usted no, usted es un hombre leal. Héctor Nava. Almirante Padilla. Henry Barrueto de Simón Bolívar. Mi saludo, un aplauso para los alcaldes, las alcaldesas. Bolivarianos, chavistas, revolucionarias. Bueno, estamos aquí en esta empresa recuperada por la revolución. ¿Qué dicen, Mumar? Irving Arrieta de San Francisco. Vale, no me lo pusieron aquí, ¿viste? Esta lista no me la pusieron. Perdona, disculpa. Es muy importante la jornada de trabajo en salud. Hoy estamos nosotros aquí apuntalando la política de recuperación productiva de toda la industria farmacéutica del país. Señora vicepresidenta, yo quisiera que usted nos diera algunos datos, algunas orientaciones y precisiones sobre el impulso de la política productiva. Venezuela este año va a lograr 100% producción de todos los fármacos que necesita nuestro país. Independencia productiva. Así es, presidente, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado acá al Estado Zulia con gran emoción por lo que ha significado esta experiencia de recuperación de un importante laboratorio de producción de fármacos. Como lo ha dicho el gobernador Omar Prieto, si nosotros llevamos a su escala máxima de producción este laboratorio, podríamos abastecer casi la mitad de los productos farmacéuticos que necesita el país. Esta es la Venezuela que nosotros queremos, una Venezuela productiva, una Venezuela que desarrolle todas sus potencialidades. Y en el área de salud, presidente, hay que señalarlo también con mucho empeño, lo que ha significado los avances de salud durante la revolución bolivariana. Los números, las estadísticas se pierden de vista. Si nosotros tomamos, por ejemplo, solamente una comparación de lo que han sido los establecimientos en salud, comparado con la Cuarta República, hablamos de un incremento del 400% en establecimientos de salud. Es una red pública para la atención de nuestro pueblo, garantizando el derecho a la salud gratuita. Cosa que no lo entienden, presidente, estos países del cartel de Lima que pretenden atentar y agredir a nuestro pueblo, fundamentándose en falsos positivos, en mentiras. Cosa que ni siquiera en sus países son capaces de garantizar. Bueno, este es el camino del pueblo de Venezuela. El encadenamiento productivo y en este caso el desarrollo del motor farmacéutico que como usted bien ha dicho nos ha llamado a su expansión máxima. Correcto. Yo quisiera darle la palabra a Kender Chirinos, presidente del sindicato bolivariano de trabajadores y trabajadoras del laboratorio farmacéutico SM Pharma. ¿Qué me dice Kender, querido compañero? Saludos, presidente. Bienvenidos a Maracaibo, al Estado Zulia. Le habla por acá Kender Chirinos. Agradecido a todo su gabinete. Bienvenido a Zulia, a esta tierra que de tanto sudar, de tanto trabajar aquí en este Zulia. Bienvenido, presidente, y bienvenido a todo su gabinete. Presidente, queríamos indicarle, informarle que estamos agradecidos con toda la gestión que viene haciendo nuestro gobernador Omar Prieto, que desde un inicio hizo verdaderamente lo que se llama una ocupación y ocuparse de los trabajadores de la industria químico-farmacéutico. Señor presidente, aquí tenemos el compromiso que tenemos con el Estado venezolano. Tenemos un compromiso de seguir produciendo. La meta es esa, señor presidente. Ir a incrementar. Somos el laboratorio más grande que tenemos en el occidente. No lo podemos dejar desperdiciar. Estamos avanzando. Han incrementado la cantidad de producción. Estamos ayudando al pueblo. Ya se siente que este laboratorio es un laboratorio del pueblo. Así que le doy la bienvenida. Gracias por el apoyo, gobernador Omar Prieto. Gracias por su intención. Y vamos a seguir avanzando y aumentar la producción. Gracias, presidente. Bienvenido. Y sigo con el paso. Muy bien. Felicidades a los trabajadores. Mi saludo a los trabajadores y trabajadoras de esta industria, SM Pharma. Y cuenten con el apoyo. Así como todas las industrias farmacéuticas del país. Plan de expansión productiva. Plan de inversión. Podemos hacer mucho con poco. Hemos aprendido. Hacer mucho. Hacer más con menos. Mucho con poco y más con menos. Y tampoco que es poco a poco. Platica. Platica que se mete. Y que debe convertirse en medicina para el pueblo. Para la atención de la salud. La atención sanitaria. Venezuela tiene un sistema avanzado de salud que debe perfeccionarse. Mejorar. Y uno de los elementos que hay que mejorar es la distribución de fármacos directos a quien lo necesita. Fíjense ustedes. Yo estaba viendo algunos números que quiero compartir con ustedes. Del sistema de salud que la revolución bolivariana ha creado. Que fundó nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y que continuamos en toda esta etapa histórica. Fíjense ustedes. Me veo ahí en la pantalla. Me parezco a José Gregorio Hernández. ¿O no? Mira que yo hago milagro. Hago milagro. Mira este milagro. Todo el imperialismo contra nosotros. Y nosotros de pie, victoriosos, sonrientes, gobernando. Eso no es un milagro. Con amor. Con pasión patria. Venciendo y venciendo dificultades. Y otros milagros que hago. Ahora, el milagro de la salud lo hacemos entre todos. Trabajadores, trabajadoras, obreros, médicos, médicas. Personal profesional, bionalista. Enfermeros, enfermeras. En todo el sistema de consultorios nacionales, de clínicas. Populares. Fíjense ustedes estos datos. Muy importante. Atención. Los que hablan de ayuda humanitaria. Barrio Adentro. Es la operación humanitaria más grande que se conozca en el mundo entero. Por la cantidad de gente que ha atendido y que atiende. Lo demás es puro show barato. Chauceros que son ellos. Chauceros. Venezuela no es un país de mendigos. No, Venezuela es un país laborioso, trabajador, de valores. Fíjense ustedes. Del año 2005 al año 2018. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 2005-2018. 13 años. 13 años. En laboratorios. Exámenes de laboratorios. Gratuitos. Gratuitos todos. Quiere decir que usted se va a hacer el examen de laboratorio y está el principio activo, el insumo. Lo que necesita para el examen de laboratorio. Sea de sangre, de orina o de cualquier examen. ¿Ustedes saben cuántos es el principio social? 550 millones de exámenes directos. Exactamente el número. 550 millones 786 mil 510 exámenes. Si cada examen le colocamos un promedio de 70 euros, estamos hablando en 13 años de 38 mil 555 millones de euros. ¿Qué país ha invertido en eso? Colombia. Ni un euro invierte en el pueblo. Porque la salud toda es privatizada. Y el que no pueda pagar, no lo atienden. Queda enfermo o se muere. Solamente en laboratorio. Echen la cuenta. Si quieren esto lo convierten en dólares y es más el número. Vayan echando la cuenta, vicepresidenta, ministro Carlos Alvarado. Ahora, llevamos 38 mil 555 millones de euros. Solo en laboratorio. Gratiñán. Gratuito. Si son en consultas externas. Una consulta. ¿Cuánto te cuesta una clínica privada una consulta que vaya a tu hogar? Es regalada, es gratis. Si te sientes mal y llamas a una clínica privada y le dices, mira que me duele todo el cuerpo, no me puedo parar. En dólares, decímelo en dólares. ¿Cien dólares? Aquí le colocan 100 euros. Consultas externas. 252 millones de consultas externas. A un promedio de 100 dólares, significa una inversión de 25 mil 259 millones de euros. Datos para que veamos cuánto cuesta en la globalidad lo que se invierte para esa consulta. En radiología, exámenes de radiología, en estos 13 años se han hecho 34 millones 331 mil 811 exámenes de radiología de diversa complejidad. Si le colocamos un promedio de 70 euros, estamos hablando de 2 mil 403 millones de euros. Nahuara. Intervenciones quirúrgicas. En todo este sistema de salud nuestro, 4 millones 578 mil intervenciones quirúrgicas, que nos podría dar un promedio de 5 mil euros por intervención quirúrgica. Y llevaría a la bicoca de 22 mil 891 millones de euros. Solamente en estos rubros de laboratorio, consulta externa, radiología, intervenciones quirúrgicas. Una inversión única que la revolución bolivariana ha garantizado en cualquier circunstancia. Con lluvia, con trueno, con relampagueo, la revolución bolivariana le ha garantizado a nuestro pueblo su atención, su cariño, su amor. Me dice la vicepresidenta, casi 90 mil millones de euros. Casi 100 mil millones de dólares. O más. Hay que valorar. El que no valora lo que tiene, el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. No, nosotros no nos vamos a quedar nunca a pedir. Nunca vamos a ser mendigos de nadie. Vamos a cuidar y a mejorar todo lo que sea necesario mejorar el sistema de salud integrado, integral de Venezuela. Vamos a hacer un pase desde Maracaibo, compañero Omar Prieto, Lisandro Cabello. Vamos a hacer un pase directo a Cumaná, porque vamos a reinaugurar las obras del Hospital Universitario del Estado Sucre, que quedaron hermosas. Adelante, gobernador Edwin Rojas. Adelante, gobernador Edwin Rojas. Bueno, presidente, muy buenas tardes a toda Venezuela. Seguimos como los ordena usted, trabajando, gobernando y amando junto al pueblo. Nos encontramos con nuestra querida presidenta del Seguro Social, la doctora Magali, el viceministro de Salud, el comandante de la SODI, siempre en Unión Cívico-Militar, y nuestro equipo de médicos, el director de salud del Estado y la físico que se encarga de este centro. Estamos inaugurando, presidente, la unidad oncológica, doctor José Gregorio Hernández. Tenemos dos obras acá que estamos el día de hoy entregándole por parte de usted, presidente, al pueblo de Sucre y del Oriente Venezolano. Esta es la unidad oncológica, doctor José Gregorio Hernández. Un equipo acelerador lineal y un tomógrafo de 64 cortes de alta tecnología que convierte a Sucre en el centro de atención a pacientes con cáncer del oriente del país. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Magali para que aonde más sobre este centro que inauguramos. Y adicionalmente estamos reinaugurando una nueva maternidad del hospital Antonio Patricio Alcalá. Adelante, doctora. Pues ciertamente el pueblo del Estado de Sucre está de fiesta por cuanto estamos inaugurando esta sala, esta unidad de tratamiento para el cáncer, que cuenta con un tomógrafo con 64 cortes y este acelerador lineal en 3D, que la radiación del paciente sea localizada. Y con esa localización, pues mejora la calidad de vida del paciente y no afecta a los órganos que están sanos. Y de esta manera, pues se le alarga la vida al paciente. Adicionalmente también los efectos secundarios disminuyen para todo tipo de cáncer. Esperamos y contamos de ahora en adelante con 70, atender a 70 pacientes diarios, presidente. Y por supuesto, siguiendo su instrucción, todo esto es gratuito, de calidad, para el pueblo, los últimos equipos de tecnología que están disponibles y accesibles para todos los venezolanos. Sí, adicionalmente, presidente, aquí tenemos la especialista, la experta, porque tenemos médicos venezolanos preparados para esta tecnología y le invitamos a todos los médicos. Ella hoy ya se trató el primer paciente en este centro de alta tecnología del oriente. No es Sucre nada más, presidente, es Nueva Esparta, es Anzuategui, es Monaga. Hoy le damos una bendición a los pacientes con cáncer, con la más alta tecnología, una inversión que supera, presidente, los más de 20 millones de euros por parte de usted y del gobierno nacional. Ella nos va a explicar en 30 segundos cómo ha sido el tratamiento al primer paciente que ya tuvimos acá, en este, el acelerador lineal. Buenas tardes, presidente. Bueno, sí, como es mi nombre, Nancy Castañeda, físico médico. Este equipo es de alta tecnología y nos permite, en este caso, brindarle al paciente un tratamiento de calidad. Gracias a Dios, pues, hoy inauguramos y tratamos a nuestro primer paciente y pudimos darle su tratamiento continuo hasta 10 sesiones que va a recibir y, bueno, esperamos que sean muchos más. Bueno, presidente, desde acá, desde Cumaná, inaugurando esta unidad oncológica, un nuevo tomógrafo de 64 cortes, también en el nuevo hospital de Altagracia, gracias a los recursos que usted el año pasado nos aprobó y gracias al apoyo de todo el equipo del Ministerio de Salud, del Seguro Social, hoy el pueblo del oriente venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nos acompaña, su comandante de SODI, el general de división Barrios Torres, jefe de la SODI, acá Sucre. Hoy le agradecemos, presidente, a usted todo el esfuerzo, todo el amor y usted es el presidente de la salud, usted es el presidente de la paz, usted es el presidente de la vida. Todo el pueblo venezolano, no solo el pueblo chavista, sino el pueblo opositor, debe abrir los ojos y ver que Nicolás Maduro representa vida para los venezolanos. Nosotros no representamos muerte, la muerte la representan otros países, la muerte la representan los Estados Unidos, usted representa la vida y es el presidente de la salud. Así que desde acá, con esta bendición para el oriente, queda inaugurada la unidad oncológica, José Gregorio Hernández y la nueva maternidad. Adelante, presidente. ¡Aplausos desde Maracaibo a Cumaná! La revolución está cada vez más viva. La revolución... ¡Así, así, así que se gobierna! La revolución sigue más viva que nunca, cuando uno ve la inauguración de esta tecnología de primer nivel mundial, para atender de manera gratuita, con amor, con calidad, a las personas que lo necesitan, 70 pacientes por día, es un indicador alto. Y así debemos invertir, señora vicepresidenta, señor ministro Carlos Alvarado, para llevar toda la atención integral contra todas las enfermedades, las crónicas, contra el cáncer, a lo largo y ancho del país. Todo se facilita cuando hay un gobernador o una gobernadora de la revolución que dedica su trabajo, su tiempo, para estos logros. La revolución sigue más viva que nunca, cuando uno ve a una mujer humilde, teniendo los mejores tratamientos del mundo. La revolución sigue más viva que nunca, cuando uno ve a un médico, a una médica, llegando al hogar, en la visita casa por casa, de barrio adentro, todas las tardes. La revolución sigue más viva que nunca, cuando avanzamos en la construcción del sistema de salud con un solo objetivo, la felicidad del pueblo, la seguridad social del pueblo, la salud pública, la salud y la sanidad para todos y para todas. La revolución sigue más viva que nunca allí, porque está en la realidad, gobernando, gobernando todos los días. Que nadie nos distraiga. Allá ellos, con su jueguito golpista, allá ellos, nosotros sigamos en unión cívico-militar sólida, gobernando, atendiendo los problemas. A veces hay problemas difíciles de atender y resolver, pero tenemos que estar ahí encima, querido hermano gobernador constitucional del Estado Zulia. Ir a atender a nuestro pueblo, orientar a nuestro pueblo, educar al pueblo. Lo más grande que nosotros podemos sembrar es conciencia, valores. Un pueblo con conciencia y valores, es capaz de todo. Nadie lo confunde. Es capaz de cualquier batalla. Ahí está el imperialismo norteamericano, amenazándonos todos los días. ¿Y cómo está el pueblo venezolano? Tranquilo, de pie, trabajando, estudiando, en su vida. ¿Alguno de ustedes está asustado? ¿Alguno de ustedes tiene miedo? ¿Alguno de ustedes se atemoriza ante Donald Trump? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, valores, sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que estamos defendiendo, porque amamos a Venezuela, por encima de cualquier cosa, y porque tenemos la bendición de nuestro Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Porque tenemos la bendición del Cristo Redentor de los pueblos, de Jesús, el Cristo Liberador. Esa es la verdad. Gobernar, gobernar, señor ministro, señora ministra, gobernadores, alcaldes, alcaldes, todos los días, todos los días. Ahora con la misión Venezuela Bella, todos los días, pasar por aquí, pasar por allá, resolver el alumbrado público, resolver la limpieza pública, el ornato, la belleza, la estructura, la falta, todo. Todo. Lo tenemos todo para hacerlo. hay que aprender, como dicen los militares, yo lo aprendí el comandante Chávez, hay que aprender a parir. A usted le dan una misión, haga tal cosa, y usted dice, bueno, ¿y con qué lo voy a hacer? Y su comandante le dice, a parir, la logística, los recursos, me da resultado. Y así hace el militar venezolano, a parir y dar resultado. Así debemos ser los líderes políticos. A parir, compadre. El que se basa su fuerza, en la fuerza del pueblo, lo puede todo. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Bueno, saludos, Cumaná. Qué bonito, ¿verdad? Poderse conectar de Maracaibo a Cumaná. Es una belleza. Desde acá, desde la brisa fresca del lago de Maracaibo, a la brisa fresca del Caribe cumanés. Desde la cuna de Rafael Urdaneta, a la cuna de Antonio José de Sucre, en Aguará. Pues qué belleza. Qué patria tan bella tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos. Y las mujeres deben sentirse orgullosas de esta patria hermosa que tiene Venezuela. Saludo, Cumaná. Que Dios te bendiga, Cumaná. Que viva el Estado Sucre. Bueno, de Cumaná nos vamos al municipio Libertador, en Caracas. Allá en Caracas está la alcaldesa Erika Faría. Garantizando la inversión en obras y equipamientos del consultorio popular allá en la parroquia El Recreo. En Sarría. Los servicios que se prestan y todos los equipamientos que hemos garantizado para el pueblo de Sarría. ¿Estamos listos? Adelante Caracas. Alcaldesa Erika Faría. Estamos acá en la parroquia El Recreo puntualmente en el sector Sarría en el centro agnóstico integral Ernesto Che Guevara. Una obra construida en revolución y hoy vinimos a hacer una inspección de un conjunto de rehabilitaciones que se le hicieron entre el año 2018 y lo que va del año 2019 este es un centro que atiende diariamente cerca de 100 familias esto solo lo puede hacer una revolución por eso nosotros defendemos con alegría con trabajo y con esfuerzo la paz y la estabilidad política de nuestra patria hoy celebramos este logro de nuestra revolución bolivariana Buenas tardes saludos a nuestro presidente legítimo y querido Nicolás Maduro y conjuntamente aquí estamos con la comunidad con nuestra vocera Carmen Blanco quien nos acompaña en el día de hoy está desde la creación del CDI y de la misión de Adentro trabajando colaborando y nos habla también de el impacto que ha significado Barrio Adentro en la salud y en la transformación que ha sufrido Pinto Salinas en este momento de guerra y de coyuntura nos encontramos unidos trabajando e impulsando en los procesos de transformación y de integración como es producto del primer congreso revolucionario de la salud para crear un sistema público nacional de salud integrado fuerte capaz de atender las necesidades de la población a nivel nacional despedimos este pase agradeciendo a nuestro presidente Nicolás Maduro por tanta lealtad por tanto compromiso y por darnos este servicio tan importante de salud acá en la parroquia El Recreo puntualmente Zarrilla muchas gracias gracias presidente gracias revolución seguimos luchando y seguimos venciendo bueno un gran aplauso para Caracas de Maracaibo Naguará del oriente del país a la capital al centro del país Caracas ahí está nuestra alcaldesa y debemos continuar recuperando los CDI mejorando los consultorios populares junto a la misión cubana de salud siempre de la mano siempre junto haciendo la inversión fíjate está empezando el año 2019 apenas estamos en 6 de febrero 6 de febrero tengo 27 días en el nuevo gobierno ya el día 27 Maduro vino al Zulia se escribirá en la historia del nuevo periodo 2025 y es muy importante fortalecer todas las instituciones todos esos equipos de primer nivel que traemos del mundo necesitan mantenimiento necesitan reparaciones puntuales necesitan reparaciones a veces de fondo por eso es que he decidido crear con profesionales venezolanos graduados en universidades públicas el centro nacional de electromedicina organismo que va a estar adscrito a BenSalud para la reparación mantenimiento y servicio de todos los equipos médicos hospitalarios del país va a tener la sede nacional en las juntas y los talleres en todas las entidades federales del país esto tiene que funcionar vicepresidenta doctor Carlos Alvarado este centro nacional de electromedicina para no depender para no depender de nadie para no depender de nadie y tener los talleres a tiempo para que los equipos tengan mantenimiento preventivo correctivo mantenimiento de fondo reparaciones y nuestros equipos se mantengan en el nivel de operatividad está óptimo óptimo para que estén al servicio de nuestro pueblo así que anuncio la activación inmediata del centro nacional de electromedicina con profesionales graduados en universidades públicas incluyendo la universidad francisco de miranda con sede en coro que gradúa centenares de profesionales en electromedicina en ingeniería de electromedicina en el año todos esos profesionales deben venir a este centro nacional de electromedicina igualmente he aprobado los recursos gobernador gobernadores gobernadoras del país para la reparación de dos consultorios populares en cada una de las áreas de salud integral comunitaria en cada una de las así lo cual nos llevará en este primer semestre a la reparación de mil ciento ochenta y seis consultorios populares mil ciento ochenta y seis poco a poco se va lejos poco a poco vamos a buen paso en este primer semestre ya debemos hacer la programación porque en el segundo semestre ministro debería ser el doble de consultorios si estamos reparando mil ciento ochenta y seis por lo menos deben ser dos mil cuatrocientos para el segundo semestre y ir reparando mejorando activando actualizando los consultorios populares con la ayuda de nuestros alcaldes nuestras alcaldesas del poder popular en todas las áreas de salud integral comunitaria las así con la ayuda de nuestros gobernadores y gobernadoras igualmente anuncio he aprobado los recursos para el acondicionamiento de una farmacia comunitaria por cada área de salud integral comunitaria por lo menos una para la distribución de medicamentos lo cual nos llevará a activar quinientas noventa y tres nuevas farmacias comunitarias a nivel nacional quinientas noventa y tres nuevas farmacias comunitarias para seguir completando el sistema farmapatria farmacias comunitarias farmacias y boticas populares grandes equipos o grandes comercializadoras de todo todo aquí se vale todo para ganar el juego de la salud que vengan todos los bateadores los zurdos los derechos el grandote el pequeño hoy se está jugando la serie del caribe a esta hora está la serie del caribe venezuela cuba toca hoy ayer antes de ayer le ganamos a méxico primer juego de los cardenales del ara aunque me habían dicho no sé si era verdad que las águilas del sur ya se habían autoproclamado campeones de la serie del caribe ya eso es mentira ¿verdad? como ahora cualquiera se puede autoproclamar lo que sea yo me autoproclamo rey del polo norte y soy rey del polo norte pues bueno igualmente atención todo esto hay que informarlo muy bien ministro todos los días hay que informar notisalud 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 informar al pueblo se va a dar inicio a la distribución de medicamentos y otros insumos de salud para los meses de febrero y marzo arranca esta semana la distribución de los medicamentos de los 13.615 consultorios populares de barrio adentro también amerito la ayuda del poder popular de los concejales de los constituyentes de los alcaldes de los gobernadores de todo el poder popular 13.615 consultorios bueno vamos entonces directamente de la parroquia el recreo en Sarría vamos directamente a darle el pase a la maternidad concepción palacio maternidad histórica de caracas y de venezuela para reinaugurar los espacios que le van a dar un mejor servicio a nuestro pueblo le voy a dar el pase directo a la doctora María Pulido directora del servicio autónomo de elaboración farmacéutica adelante compañera doctora María Pulido saludos presidente me acompaña en este acto en este importante acto presidente el viceministro de ciencia y tecnología el compañero joven revolucionario Camilo Torres el doctor Alí Barrio director de esta maternidad donde efectivamente recibimos vida y esa vida que está naciendo para nuestra patria esa patria bolivariana que cada día conquistaremos y defenderemos de nuestra trinchera Camilo muchas gracias presidente en este caso tenemos la colaboración del ministerio de educación universitaria de ciencia y tecnología del ministerio de salud junto con ellos tenemos los compañeros del Cefar tenemos a los compañeros del Cendit de industrias canaima que no solo están elaborando canaimitas sino que hoy ponen toda su capacidad productiva para reparar equipos médicos también contamos con los compañeros de lo que es además el el proyecto el plan de sustitución de importaciones que ha sido importante tenemos un importante número de equipos reparados con nosotros está una de las muchachas técnicos que han estado reparando esto yo quisiera que fuese ella quien le explicara los detalles de este hermoso proyecto bien buenas tardes bueno en tan solo dos semanas hemos podido recuperar 29 incubadoras y 19 lámparas de fototerapia esto se ha hecho posible gracias pues al personal técnico que elabora en industrias canaimas y en la fundación Cendit adicionalmente pues hemos contado con el apoyo técnico de la unidad de electromedicina que es un palacio bueno presidente y para cerrar quisiéramos que el doctor Ali que de una u otra manera el beneficiario es el pueblo pero él como gerente y como director de esta maternidad le exponga un poco los avances y la continuidad del trabajo que seguiremos haciendo no solamente en este espacio en este centro de salud sino en todos los hospitales en todos los ambulatorios de nuestro país porque sabemos que tenemos y contamos con el talento humano además reiterarle nuestro compromiso reiterar que nosotros somos un pueblo de paz que no queremos guerra y que nuestra mejor esperanza y nuestra mejor lucha es trabajar día a día por una Venezuela productiva y por una Venezuela potencia Presidente súper contento estamos en la maternidad de la Nación Palacio esto es gracias a Presidente Chávez gracias a su legado gracias a su gran labor esto demuestra que Venezuela es y seguirá siendo un país independiente aquí se han arreglado todas las encubadoras las labras de fototerapia y esto en que repercute en la salud de nuestros niños y niñas que nacen en Venezuela que van a ser en Venezuela y la unión está a fuerza gracias Presidente mensaje muy bonito y muy sentido de las doctoras los doctores los ingenieros los trabajadores de este proceso de recuperación sostenida tan importante porque llegó un momento que toda la inversión que se hizo entre los años 2004-2008 inmensa inversión que hizo el comandante Chávez petróleo estaba en 100 dólares el barril se hizo una gran inversión en equipos pero después por la falta de mantenimiento y por la dependencia de una empresa dos empresas que no tenían capacidad para atender todo y después pusieron los precios en dólares bueno comenzaron varios equipos a ceder a dejar de funcionar por eso hemos tomado este impulso nuevo para la reparación mantenimiento de los equipos que se vaya uniendo con la incorporación de las nuevas inversiones en equipos yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado doctor Carlos Alvarado completara la información para nuestro pueblo por favor gracias presidente quería informar también que en el marco de este centro nacional de electromedicina que usted acaba de aprobar su creación ya hemos reparado desde el mes de noviembre del año pasado dos mil doscientos treinta equipos médicos en cincuenta y cuatro hospitales este es como un primer paso para ese gran centro nacional de electromedicina que usted acaba de aprobar que va a tener como usted bien lo señaló la sede en Caracas y va a tener una sede en cada una de las regiones y en los grandes hospitales usted lo señalaba en muchos de nuestros hospitales tenemos un gran número de equipos médicos deteriorados muchos de ellos recuperables la mayoría de ellos recuperables pero además hemos querido presidente que este centro nacional de electromedicina también capacitemos a gente para la reparación de ascensores de plantas eléctricas de todos los equipos importantes de los hospitales que se deterioran con alguna frecuencia y que necesitan mantenimiento en esta tarea nos está ayudando también presidente la misión médica cubana a través del convenio Cuba-Venezuela también a través de algunas empresas chinas que están en Venezuela que muchos de esos equipos son chinos están también haciendo transferencias tecnológicas para que nuestros venezolanos y venezolanas que están incorporados ya trabajando y los que se van a incorporar porque tenemos que hacer uno en cada estado tengan las herramientas para poder recuperar y mantener todos los equipos médicos de nuestros establecimientos de salud muy bien es un esfuerzo integral fíjense el esfuerzo por tener los médicos las médicas los profesionales en las comunidades en los hospitales el esfuerzo por tener los mejores equipos del mundo el esfuerzo por que el medicamento llegue al paciente que es atendido el esfuerzo por que las instalaciones estén siempre en buenas condiciones en las mejores condiciones posibles es un esfuerzo integral de salud permanente que amerita un esfuerzo integral también yo quiero que el gobernador Omar Prieto batallador verdaderamente felicito al Zulia por el gobernador que tiene este joven líder Zuliano batallador cristiano profundo del alma él tiene un conjunto de planteamientos que hacernos en esta jornada de gobierno de calle en salud vamos a escucharlo ¿verdad? con ustedes Omar Prieto ya ves vive presidente la patria sigue bienvenido nuevamente al estado Zulia Zulia querido Zulia revolucionario garantizarle presidente que los ciclos de las traiciones en el Zulia están concluidos están gobernando los hijos de Urdaneta este pueblo Zuliano que se dedicará a hacer del Zulia la potencia que el comandante eterno Chávez soñó y lo vamos a lograr con el esfuerzo del poder popular con el esfuerzo de nuestra fuerza política con esta alianza cívico-militar que ha garantizado la paz en el estado Zulia y agradecerle por supuesto el apoyo para que de estas infraestructuras podamos nosotros abastecer el Zulia con una buena cantidad de medicamentos en todo el sistema desde los hospitales los ambulatorios y poder también brindarle el apoyo a través del ministerio a otros estados de la República Bolivariana de Venezuela aquí tenemos presidente dentro del proceso de ir cada vez más mejorando la calidad de los servicios en los diferentes hospitales quería presentar en nombre de los Zulianos y la Zuliana la posibilidad de aprobar unos recursos para seguir mejorando los CDI para darle un regalo a esa cabima hermosa cabima petrolera que iba cabima cabima petrolera con la unidad de cuidados intensivos del hospital Adolfo Damper del estado Zulia bueno un planteamiento que me hace el gobernador estuvimos hablando estos días yo le dije que me preparara este punto de cuenta y otros más para aprobar esta inversión aquí está el punto de cuenta bien sustentado ha sido revisado por el ministro de salud por la vicepresidenta ejecutiva y se me solicitan recursos para la rehabilitación de nueve centros de diagnóstico integral ubicados en las parroquias Juana de Ávila Coquivacoa Manuel Danino San Francisco Francisco Ochoa El Bajo Los Cortijos Chiquinquirá y Maracaibo y además recursos para el área de quirófano y la unidad de cuidados intensivos del hospital doctor Adolfo de Empaire del municipio Cabima tremenda inmersión de diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones de bolívares para la salud del Zulia aprobado de inmediato cúmplase por el Zulia y para el Zulia aprobado estos recursos hay que bajarlo con el cronograma vicepresidenta con efectividad cronograma dinero recuperación y aspiró a venir a reinaugurar inaugurar estos CDI y a reinaugurar estas obras del hospital de Cabima aprobado igualmente camarada presidente agradecerle este apoyo usted nos dio un apoyo el año pasado para rehabilitar y reacondicionar la emergencia del hospital más importante del Zulia que es el hospital universitario con estos recursos vamos a concluir esa gran obra y los zulianos tendrán nuevamente el hospital más equipado del Zulia al servicio de nuestros hijos de nuestra madre de nuestros abuelos espero que sea aprobado por usted camarada igualmente es una inversión necesaria ustedes creen que si la oligarquía gobernara vendría a gobernar para el pueblo junto al pueblo y con el pueblo ellos son puro show pura farsa puro marketing nosotros si somos de verdad y gobernamos con gobierno de calle en el pueblo con el pueblo por el pueblo con la verdad siempre por delante con amor aquí me están solicitando recursos para atender íntegramente las expectativas y demandas de los pacientes y lograr la rehabilitación integral del servicio de emergencia de adultos y del servicio autónomo del hospital universitario de maracaibo parroquia chiquinquirá municipio maracaibo me están solicitando 5.213 millones de bolívares aprobado por maracaibo aprobado por el pueblo del zulia cúmplase se lo entrego a la vicepresidenta ejecutiva para que inmediatamente gestione los recursos que acabo de aprobar así es el gobierno de calle gobernador alcaldes alcaldes generales de la patria el zulia siempre es pasión cuando iba llegando a este sitio aquí bueno estaba lleno de gente toda la autopista la llegada yo le dije al gobernador y como la gente se entera que yo vengo para acá el pueblo tiene su forma de saber la verdad siempre agradezco esas expresiones de amor del pueblo que me recibió aquí en maracaibo su apoyo decidido y pido todo el apoyo del zulia para el gobierno legítimo constitucional y revolucionario que presido pido tu apoyo zuliano pido tu apoyo zuliana por la paz del país por la prosperidad futura digo desde mi corazón que viva el zulia bolivariano que viva la patria venezolana que viva la unión cívico militar y con la pasión zuliana de Rafael Urdaneta digo la consigna de los soldados venezolanos leales siempre el zulia leal siempre como Urdaneta que viva la patria buenas noches venezuela que viva la salud pública hasta la victoria siempre venceremos que dios bendiga nuestra patria muchas gracias una visita calurosa al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro al estado zulia ha llamado a la recuperación productiva de la industria farmacéutica venezuela este año 2019 va a lograr 100% de la producción de fármacos que necesita el país también ha dado importantes anuncios al pueblo de venezuela como parte del reimpulso al motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana en esta importante inspección en esta importante de la empresa SM Pharma ubicada acá en Maracaibo y también esta recuperación productiva llevar y elevar la capacidad productiva al 100% de SM Pharma agradeció el respaldo del pueblo maravino en este compartir en esta jornada de salud en la que ha pedido la colaboración del pueblo venezolano aumentar la productividad de la nación esto ante los ataques externos y la campaña mediática internacional sin precedentes ayuda humanitaria no acá la producción en el país con esta información desde el Estado de Chile vamos a volver al contacto